Un saludo a los estudiantes de Psicología de los Grupos del Grado de Psicología, a los que queremos en esta presentación comentar algunas cuestiones generales relativas al tema de las relaciones intergrupales, el tema 10 del texto, también algunas cuestiones que les plantean algo más de dudas a la hora de estudiarlo y finalmente vamos a dedicar la mayor parte de esta presentación o de esta clase a las estrategias de mejora de las relaciones intergrupales, porque esta es la vertiente aplicada que no está incorporada al texto actual. Y por tanto, me gustaría que ustedes vieran cómo se puede aplicar el conocimiento a las aplicaciones y a la intervención social. Empezando por las cuestiones generales. Yo les voy a recomendar algo un poco insólito. Que vuelvan a mirar con detalle la introducción al tema. ¿Por qué? Bueno, pues por máxima actualidad. Ustedes, con las herramientas que les da el conocimiento psicosocial, van a poder hacer un análisis en los próximos meses de toda la campaña electoral, pues de una serie de procesos que estudiamos en este tema. Sabemos cómo los grupos políticos se atacan unos a otros, a veces con unas críticas absolutamente burdas, que evidentemente se van quitando del discurso, porque España no roba, o las críticas bastante declaradas a Podemos después de su éxito. Hay que recordar lo que dicen los latinos, Salustio en la guerra de Yogurta, dice a la victoria, me refiero a la primera que ellos tuvieron, sigue inmediatamente la envidia. Entonces, bueno, hay una serie de elementos que hacen que esas críticas más directas o más simples van siendo eliminadas, pero nos queda todo el discurso de la confrontación entre grupos. A veces vemos que los grupos que tienen que competir por un espacio electoral muy cercano son los que más se atacan entre ellos. El ejemplo entre el PSOE y Podemos, o el ejemplo entre Ciutadans y UPyD. Bueno, pues eso vemos que nuestro tema está contemplado, cuando vemos los módulos teóricos relativos a relaciones intercrupales. Por otro lado, este tema tiene unas características que yo creo que son muy importantes de destacar. Ahora, los autores, por ejemplo, Henry Tashford, que era el promotor de la teoría de la identidad social, decía algo que a mí me gusta mucho repetir. En los procesos intercrupales que nos interesan, y de los cuales tienen ustedes ejemplos múltiples en la prensa todos los días, cojan un periódico o miren un programa de televisión y unos debates y verán que están ahí estos procesos, él solía decir que había que mirar dentro de la espiral causal, porque hay otros factores muy importantes, económicos, históricos, políticos, que influyen en estos procesos, pero hay que mirar dentro de la espiral causal qué es lo que aporta la psicología social, que aporta, yo creo, mucho. Yo en algunos momentos me permito decir que somos la caja negra de las ciencias sociales, es decir, donde se produce una serie de procesos que articulan niveles, desde el individuo hasta la estructura social, que son realmente esclarecedores de lo que vemos todos los días. En segundo lugar, Turner y Giles, en uno de sus manuales, hablan de que este tema nos proporciona información de la sociabilidad de los seres humanos hasta el extremo, porque por un lado vemos que pasamos del favoritismo, del favoritismo hacia el propio grupo, que es una cosa bastante frecuente y hasta cierto punto neutra, pasamos hasta extremos, hasta las conductas más extremas. Y ahí quiero incidir en el tema que ha sido el tema de nuestra prueba de evaluación continuada este año, la pequeña investigación que ustedes han realizado y los informes que ustedes han hecho tienen que ver con este proceso, es decir, cuando se produce la fusión de la identidad y resulta que las personas llegan a unas conductas absolutamente extremas en favor de su grupo, lo que se ha venido llamando en inglés paroquial altruismo, que podríamos traducir por el altruismo provinciano. Llego a un extremo en que me sacrifico, sacrifico lo más valioso que yo tengo, que es mi vida, a favor de mi grupo. Yo creo que estudiar estos procesos es algo absolutamente necesario y nosotros hemos incluido esta PEC, que a algunos les ha resultado un poco engorrosa de llevar a cabo, pero yo creo que el final es interesante. Es decir, ustedes han aprendido sobre un proceso que tiene una gran actualidad y que entra en uno de los programas de investigación más importantes del departamento dirigidos por el profesor Ángel Gómez, que lleva años trabajando en equipos internacionales sobre la fusión de la identidad. Bien, en cuanto a las posibles dudas en el tema, bueno, yo creo que lo que he visto yo en los foros que destacan como cuestiones más difíciles de entender o un poco más complicadas, digamos, estarían relacionadas con la teoría de la autocategorización. Esta teoría deriva de la identidad social, se incluye dentro de la perspectiva de la identidad social que domina el campo en Estados Unidos y en Europa desde las aportaciones de Henry Tashfield, pero esta derivación hace que las cosas sean un poquito más complicadas. ¿Por qué? Porque nos habla de que una categorización se hace saliente, bueno, esta es una expresión bastante mala de traducción del inglés, que podríamos decir destacada, dentro de un contexto social, dependiendo de unos determinantes. ¿Cuáles son? Pues el primero es el ajuste comparativo. Esto es muy abstracto, pero bueno, se puede entender. Tiene que ver con la detección de patrones de semejanza dentro de una categoría y diferencias entre categorías. Por ejemplo, yo estoy en una reunión internacional en la que hay jóvenes de Europa. Puedo fijarme en que hay unos patrones, hay ciertos grupos de individuos, o ciertos números de individuos, que comparten unas características físicas. Son morenos, hablan muy rápido, son muy expresivos, y por otro lado vemos otros jóvenes que tienen otras características físicas. Por ejemplo, son rubios, más altos, etc. Bueno, por ahí yo detecto ese patrón como algo interesante en esta reunión. Y luego veo si existe un ajuste normativo, es decir, en las dimensiones que se establecen las semejanzas y las diferencias que tienen un significado social. Por ejemplo, el atuendo, en otro contexto. Yo llego a una reunión académica y veo unos señores que van bastante formalmente vestidos, que utilizan un lenguaje formal y muy preciso, y luego veo a otros que llevan atuendos mucho más informales, que hablan de otra manera, etc. Pues a lo mejor es que es la categorización entre alumnos y profesores. Entonces, bueno, en cada contexto, cuando hay este ajuste comparativo y normativo, las categorías que están en juego se hacen destacadas y pueden influir sobre nuestra conducta. Es decir, que si yo estoy en este segundo contexto, de repente estoy hablando con mis colegas, profesores, y llega un individuo que pertenece al otro grupo, por su aspecto y por sus características físicas, su edad, etc. Entonces, se hace muy saliente la categoría profesor-alumno. Entonces, mi discurso va a tener que ver con eso. Probablemente, las bromas que yo estaba gastando con mis compañeros, ahora ya no las gasto, porque estoy hablando con los estudiantes. Es decir, que esto es un poco la esencia del aspecto contextual de la teoría de la autocategorización. Hay gente que se identifica con una categoría de manera crónica. Es decir, yo me identifico mucho con los psicólogos sociales, que esto además es verdad. Entonces, esto va a ser presente en mi conducta en muchas ocasiones. Pero hay otras cuestiones que se hacen salientes según el contexto. Bueno, esto sería un poco la esencia de lo que decimos en el texto sobre la teoría de la autocategorización, que se debe a John Turner, que ha fallecido recientemente y que ha sido un autor importantísimo en este campo. Bueno, a la hora de mirar ya las estrategias de mejora de las relaciones intergrupales que completa el texto, por tanto, esto no es materia de examen, simplemente es para que ustedes vean la aplicación del conocimiento social a la realidad social. Aquí vemos que, como siempre, en psicología social tenemos distintos niveles de análisis. Podemos partir del individuo, de su personalidad, como decía también Tashfield, hay individuos que siempre, o en muchas ocasiones, o la mayor parte del tiempo, van a ser prejuiciosos. Hay individuos que tienen esa característica de personalidad. Pero, como él decía, también nos interesa ver cuando la mayoría de los individuos en una sociedad se comporta de manera prejuiciosa. Es decir, los elementos intergrupales y del contexto que influyen en que yo, que soy una persona bastante tolerante, en un momento no lo sea. Y a la mayoría de la gente alrededor mío le pasa lo mismo. Entonces, estaríamos ya moviéndonos en el nivel intergrupal, en el que vemos que hay una conexión entre lo individual y lo grupal a través de la identidad social. Es decir, nuestra pertenencia a un grupo determina en muchas ocasiones nuestro comportamiento. Y cuando se hace saliente, como dice la autocategorización, entonces es cuando determina más el comportamiento. Finalmente, tendríamos un nivel más amplio, que sería el intercultural, donde ya estábamos hablando de comunicación y entre culturas, que eso también es importantísimo. Muchos de los debates, muchos de los conflictos tienen que ver con problemas de comunicación, porque tenemos pautas distintas según las culturas. Y también los temas de aculturación, cuando un grupo entra a formar parte de otro, es decir, en las situaciones de inmigración, por ejemplo, y ahí estaríamos hablando ya de otro nivel que es mucho más amplio. Podríamos hablar también de estructura social. Y aquí de nuevo les digo, si ustedes han estudiado psicología social, que lo han hecho ya, probablemente saben que la psicología social lo que aporta, una de las cosas más importantes que aporta, es la articulación entre estos niveles. Vamos a pasar ya a ver lo que ha aportado la psicología social en cuanto a la mejora de las relaciones intergrupales, moviéndonos en el nivel intergrupal. Abandonamos lo individual, que también es muy interesante, pero no tenemos tiempo para ello. Entonces vamos a hablar, en primer lugar, de las reacciones que suceden cuando los grupos se tienen algún tipo de relación, cuando hay conductas que nos implican mutuamente a distintos grupos. Bueno, algunas de las cosas que conocemos son que se produce ansiedad intergrupal en muchas ocasiones, en otras además la amenaza percibida aumenta porque hay un estrés de recursos. Recientemente leía yo en la prensa, en el mes de octubre creo que era, decían, Álava se convierte en un polvorín debido a las ayudas, a cómo se dispensan las ayudas a las distintas personas y grupos sociales. Bueno, pues ahí vemos que en un colectivo piensa que sus recursos son limitados y que alguien se los va a quitar. Obviamente ahí influyen mucho los políticos, los medios de comunicación, a fomentar este estrés de recursos. Lo que nos dispensan a los españoles, que llevamos muchos años luchando por ello, nos lo van a quitar. Y a veces es una amenaza a la identidad, vamos a perder nuestra propia identidad o a la seguridad física, etc. Entonces vemos qué estrategias se han diseñado. Pues por un lado el contacto intergrupal, que es un clásico desde los años 50, gracias a Allport, se habla de que el contacto intergrupal favorece la mejora de las relaciones. Veremos en qué condiciones. Luego estarían procesos más bien de tipo, su base cognitiva sería la categorización, a través de la categorización se mejoran, empleando estratégicamente la categorización se mejoran las relaciones intergrupales, la cooperación entre grupos y los procesos emocionales, que son los que han tenido menos atención y que lo están teniendo más recientemente. Los procesos de reducción de la ansiedad intergrupal, generación de amistad entre miembros de distintos grupos y lo último es la adopción de la perspectiva del otro a través de la empatía. La empatía, si volvemos al tema de los niveles de análisis, se ha estudiado preferentemente a nivel interpersonal, entre individuos. Es muy reciente en su estudio, muy reciente desde los años finales de los 90, aplicado a las relaciones intergrupales, pero como veremos también tiene su interés. En cuanto a las perspectivas teóricas que están detrás de estas estrategias, tendríamos la de la amenaza intergrupal, que es un modelo muy importante y yo creo que cada vez es más obvio que es importante, dada su aplicabilidad, la hipótesis del contacto intergrupal que ya he comentado, el conflicto realista entre grupos, que también he comentado muy brevemente, al decir que si yo tengo pocos recursos y tengo que compartirlos, entonces es fácil que surja el conflicto. Y finalmente lo que yo les comentaba, que es la teoría de la identidad social y categorización del yo o autocategorización, que son las teorías dominantes en los últimos años. Vemos que la amenaza intergrupal, según Estefan y Estefan, que son los autores que más han trabajado sobre ello, se basan en contemplar los antecedentes de la percepción de la amenaza y de la ansiedad intergrupal, que son el grado de identificación con el propio grupo. Cuanto más me identifico, más veo problemas a los otros grupos. La relevancia del contacto con el otro grupo, que puede generar, cuanto más importante el contacto, más posibilidades de que resulte amenazante. El grado de conocimiento del otro grupo, que es algo importante, pero no tanto como se había atribuido antes. El conflicto previo, la historia del conflicto, por ejemplo, en algunos casos la historia, pero la historia remota, que lo tenemos ahí presente en nuestra mente y que sale a relucir en cuanto hay ocasión. Y el estatus relativo de los grupos, si son de mayor o menor estatus que nosotros. Las amenazas pueden ser realistas por recursos materiales, tienen un carácter instrumental. Las amenazas simbólicas, esta es importantísima, como podemos ver recientemente en todo el debate que se ha surgido a partir de los atentados de París. Vemos la ansiedad intergrupal porque tenemos menos pautas para relacionarnos con gente de otros grupos. Sabemos cómo relacionarnos con la gente de nuestro grupo. Cuando tenemos que interactuar con gente de otro grupo, entonces es mucho más complicado. Y finalmente los estereotipos negativos. Los estereotipos negativos fomentan la dificultad de relación. Entonces todo ello, según este modelo, tiene que ver con las actitudes negativas hacia el grupo. La aplicación de este modelo en España hace unos años ya, por parte de Stephanie Barra Martínez y otros, Martínez de la Universidad de Murcia, comprueban que en aquel momento los factores más importantes de las actitudes hacia los exogrupos, en el caso del estudio de España eran los marroquíes, eran las amenazas realistas, por recursos, la ansiedad intergrupal en general por no saber cómo conducirse y los estereotipos negativos. Pero la amenaza simbólica no parecía como un factor importante. Si repetiésemos en este momento el estudio, seguro que aquí aparece. Yo recuerdo unas maravillosas declaraciones de la señora Marta Ferrusola, mujer de Puyol, cuando decía que en Cataluña, cuando estaba en la presidencia y ella era la consorte, decía que en Cataluña nos íbamos a encontrar que no iba a haber iglesias románicas y solamente mezquitas. Bueno, pues eso es un ejemplo de utilizar la amenaza simbólica para distanciarse del exogrupo. Vemos ahora que estas estrategias que he nombrado, cómo han funcionado. ¿Qué sabemos a través de ellas? Bien, en cuanto a la hipótesis del contacto, aquí lo que se formula es que hay una serie de condiciones que tiene que cumplir el contacto intergrupal para que funcione. Tendríamos, por un lado, que los grupos sean de igual estatus. Esto es bastante difícil de conseguir si estamos hablando de minorías. Es decir, si yo soy un europeo o un español y estoy hablando con un inmigrante que acaba de incorporarse, pues realmente el estatus generalmente es inferior. Ahora, hay situaciones en las que el estatus ya es muy semejante. Entonces, vemos que esas son muy buenas para mejorar las relaciones. La interacción cooperativa, es decir, que compartamos un objetivo común y que tengamos sobre todo éxito con ese objetivo gracias a la cooperación de miembros de otros grupos. El potencial de conocimiento personal, esto es importantísimo. Es decir, que podamos explayarnos, que podamos tener una relación más bien íntima, tipo amistad, en la cual ya conocemos al otro desde otro ángulo. Y, por último, el apoyo de las autoridades y de las instituciones y de normas que apoyen el contacto. Es decir, que cuando las autoridades están diciendo es que los emigrantes están utilizando muchísimo los recursos sanitarios y son un obstáculo, cuando eso además no se comprueba, entonces no están favoreciendo un contacto adecuado. Vemos que se lleva estudiando el tema desde hace muchos años. En psicología social, Pettigrew y Tropp han sido los autores que más han trabajado en ello. Y vemos que ya a través de metanálisis se puede mostrar que existe una relación negativa entre contacto intergrupal y prejuicio. Es decir, a mayor contacto, menor prejuicio. Y que la dirección causal más fuerte va desde el contacto al prejuicio y no a la inversa. Porque también se ha estudiado esa relación y se ve que realmente es más fuerte la dirección causal cuando se va del contacto al prejuicio. Cuanto más contacto, menos prejuicio. La relación es mayor cuando se cumplen las condiciones que habíamos dicho antes de Allport, que había señalado Allport, y luego se cumple más para la mayoría. Es decir, para los miembros de la mayoría que reciben a la minoría. No tanto en la minoría. Posiblemente para el miembro de la minoría todavía es muy intimidante. Y el efecto es más pronunciado cuando se da lugar a la amistad. Ahora se ha estudiado además en las épocas recientes lo que se llama el contacto extendido. El saber que un amigo tuyo tiene una amistad con alguien de la minoría. O el contacto imaginado. Yo me imagino teniendo una relación o una cooperación, etcétera, con un miembro del exogrupo. Vemos, por tanto, la amistad intergrupal central. Contacto extendido muy importante. Y la ansiedad intergrupal se va reduciendo. Si conseguimos reducirla en situaciones, obviamente, muy programadas. No se puede esperar que el contacto en sí mismo produzca este efecto beneficioso que a nosotros nos interesa. Hay un aviso, un caveat. El contacto negativo, en los estudios recientes de Paolini o Barlo, se ve que tiene un efecto muy negativo y que se recuerda mucho. Y que entonces tiene un efecto mayor que el contacto positivo. Por tanto, si se diseñan situaciones de contacto intergrupal, ojo, hay que hacerlo con mucho cuidado, con ayudas por expertos, para conseguir los efectos deseados y no un efecto contrario. Bien, voy a tener que dejar aquí esta exposición sobre las estrategias que mejoran las relaciones intergrupales y terminar hablando de los otros procesos que he apuntado antes en otra sesión, dado que hay que limitar un poco la exposición. Yo querría recordarles, lo de la introducción, ahí he olvidado decirles una cosa que me parece muy interesante. Los políticos utilizan absolutamente las categorías, los procesos de categorización, para sus fines, es decir, para influir y lograr votos. Y eso lo hacen excluyendo a ciertos grupos o utilizando estereotipos negativos. Es decir, que hay multitud de situaciones en que el político utiliza estos procesos que nos interesan y conocemos nosotros a través de la psicología social, los utilizan en beneficio suyo para conseguir votos. En este sentido, como decía anteriormente, ha habido grupos que han sido denigrados de una manera muy exagerada. Sin embargo, ha habido otros análisis, por completar un poco lo que comenté al principio, recientemente he visto un análisis bastante basado en cuestiones psicosociales por Ruiz Soroa en el país relativo a Podemos y que apela mucho a conceptos psicosociales. Uno podrá estar o no de acuerdo con su análisis, pero es uno de los pocos análisis algo más serios que he visto sobre esta nueva formación que, como decía anteriormente, lo que ha provocado es bastante envidia por su éxito inesperado inicialmente. Bien, ya termino. Les comento que vayan con ilusión al examen, que yo creo que lo van a hacer bien y seguiremos hablando de estos temas en otra próxima clase. Y por último, indicarles que va a haber una actividad que les va a interesar también, que es unas jornadas o un curso de verano, no sabemos todavía en qué va a cristalizar, que se va a llamar Luces y sombras de la empatía, que es otro tema muy fascinante de la psicología social. Muchas gracias.